Hoy, mesa de corazón para despedir el año con una de las parejas que más va a dar que hablar, Rosa Portela y Álvaro Peletey. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantada. No sé yo si Álvaro se sentía incómodo en el otro lado de la mesa y dijo, me voy para el lado de los buenos. ¿Sí? Bueno, quería ver si desde aquí se ven las cosas igual que desde allí. Perdona, yo creo que este es el lado bueno, ¿no? Bueno, pues el lado bueno. Laura Pérez y Teresa. Hola. Buenas noches. Yo no sé si es el lado bueno o el lado malo, pero a juzgar por lo que hoy antes de empezar a grabar, es igual de malo allí que aquí, que lo sepa. Es el lado bueno. Pero hoy no venías con espíritu de paz, amor y buen rollo. Sí, pero le digo que simplemente me apetecía. A ver, para despedir el año dijiste, te lo recuerdo, dijiste, para despedir el año voy a hacer una tarta de fresa. No, no me lo creo. Con guindilla, con guindilla, con guindilla. Muy bien, muy bien informada. Muy bien, Teresa. Entonces, ¿qué tal para compensar a Pérez Teiro que no está nada informado? Bueno, 50-50. Pues veremos a ver, veremos a ver cómo resulta esto. Temas para empezar a hablar. Esta semana salen revistas del corazón con alguna noticia que se suma a todas las que ha habido este año. ¿De qué hablamos? ¿Por dónde queréis empezar? Ten pocas, ten pocas. Por las de este año, realmente. El cumpleaños de aquí la querida familia que adora a Pérez Teiro, que es Paloma Jesús. Blanca Cuesta. Blanca Cuesta. Pero, o sea, 40 añazos, es decir, 4 hijos, 40 años y además estar como está. Y con 4 hijos tan maravillosos y tan todo. Es decir, que es una mujer. Estamos todos de acuerdo. Genéticamente. Bueno, genéticamente. Genéticamente y que tiene mucha ayuda. No es lo mismo ella. Pero que es una de que puede con 4 hijos una persona mensual. No estamos hablando de que si tira del carrito o no tira del carrito. No, no hay problema, no. Estamos hablando de físicamente ella. Pero porque se cuida mucho también. Bueno, pero es que es una de que es eso. Y no es que se cuida mucho. Ella, mira, dijo que no quería. Una contribución. Tiene un trabajo. Tiene una contribución. La paga todos los meses. Me encantó lo que dijo. Dijo, que no me traigan regalos. Y todo el mundo iba con regalos. Pero ¿sabéis por qué no quería regalos? Porque tenía que abrirlos. Porque dices, es una horterada. Prefiero que me traigáis dinero. Comprase lo que quiero. Bueno, pues ella dijo que no me traigan regalos. Que no me traigan unos regalos. Que ni me sirven. Ella dijo que no admitía. Siempre le gustáis la puntilla. No, es que será. Estamos de acuerdo contigo. Que Blanca, ahí este inciso que hiciste, me gustó. Blanca, está ideal. Estaba muy mona. Uy, mejoró mucho. Además, si tiene chacha. Es que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién dijo eso? A ver. Pues Teresa, en este caso. Yo. Estaba muy mona el cumpleaños. Eso sí, que le lañó el culo a la varonesa. Sí o sí, también. ¿Tú crees que tenía que, después de poner las peras al cuarto, que tenía que... Las peras al cuarto. Sí, sí. Lámale como quieras. Pero al final pasó por el aro. ¿Quién? La... Blanca. Que Blanca. Pues la... Pasó la otra. Pero cómo. Pero cómo. Pero cómo. ¿Quién fue la que acusó de infiel a Blanca? Fue la varonesa. La que la traga. Está tragando. ¿Cómo que está tragando? ¿No tragarías con tu suegra si te dice eso? Está tragando, está tragando, no, no, no. Claro, claro. Hombre, claro. Pero no pierdes a nosotros. ¡Bien, Belentero! ¡Bien! Tragándonos. Bien, por fin, Belentero a nosotros. Está tragando a la suegra que no quería aflojar la panoja y ahora está aflojando bien otra mis dientes. ¡Bien, Belentero, has vuelto! Que era lo que quería. Pero ¿por qué afloja? ¿A casa, abuelve? Afloja porque la otra barra de las orejas. Oye, por cierto, la casa de Carmen Martínez Bordiú, ¿qué te ha padecido? Bueno, eh... Estupenda. Podría estar mejor. Es que a mí este tipo de casas tan así, tan sofisticadas, tan que no tengan, no sé, algo en el salón, un pastel, un... No tenía un montón de cosas. Pero si tenía un montón de cosas en el salón. ¿Cómo no tenías? Ya, no, pero se refiere... Yo me refiero, no digo que no tuviese una mesa. Algo vivido, libros. Ahí está. No, libros y que... Las figuritas de porcelana, yadró, yadró. Yadró, yadró, la caja de la pizza, la caja de la pizza, los calcetines, por ahí. Pero eso es una guarada. Pero ¿cómo va a tener eso? Es una casa vivida. Es una casa sucia. Vivida es que no tienes todos los recuerdos que te dan en las bodas de todos los años. Tú echabas de menos eso. No, 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 yo he hecho una casa vivida. No estas casas en las que... Pero es decir, no es que es una casa sucia. No, es una casa vivida. Vivida y guarra. Entonces estas casas así, que son, guau, grandes casas. Tendremos en cuenta que no los invitas a tu casa. No, no, no. O sea, a ti te viene una revista, te viene hola. Y dejas los calcetines. Tendremos en tu casa y pones un calcetín por allí para que se vea que la casa está vivida. La caja de la pizza de la semana pasada. Exactamente, ya los tiene allí y no los quita. No exactamente, pero no todo tan colocado en los cojines colocaditos como si hubiese sentado en la vida. Yo en mi casa tengo todo colocadito. Vale, pues llama a los de ahora. Esa no es mi vida, Teresa. Ya ves donde voy todos los días. Vives en la de tu madre y vas a la tuya sola atrás. No calla yo que eso. Los juguetes del niño por ahí por el suelo. Eso es la gracia de una casa. ¿Qué juguetes de niños si los nietos no le van a dar ya? Pero si no tiene niños. Si es mayorcita. Habla de Teresa. Con los juguetes en la sala, en un riconcito. Ahí está, pero bueno. Pero ella no tiene menores. Ya te cuentan que es una casa de gente mayor. Siempre tienes todo. A mí este tipo de casas así, tan limpias, no me gustan. No, ya veo que limpias. Si no tienes un calcete y nada más entrar ahí en el recibidor, es una casa poco vivida. Nos hacemos una idea de cómo es tu hogar. El hogar es otra cosa. Pero yo cuando hablo de eso... Calor de hogar es Ikea. Es así como... Calor de hogar es Ikea. Bueno, y... Nada, ¿qué quería decir? ¿Querías hablar de algo? No, quería decir de la casa. Que lo que menos me gusta de las casas, cuando salen las casas, es que la mitad de las cosas que tienen en las casas, pues se las dejan... Sí, se ven las casas. Pues tiendas. Entonces, claro, la mitad de las cosas ni siquiera son suyas. Pasó con la de Terelu. No dijo lo mismo que tú. No, no. Yo lo digo más de calle. Ella lo dice más sofisticado. Más minas. Más minas. Porque tampoco le van a pedir la caja teleada. Ella lo dice más de televisión. No, yo lo que te digo es que, por ejemplo, la de Terelu, fue un fiasco, tenía la casa, pero resulta que lo único que había en esa casa suya era el sofá blanco. Sí. El resto era todo al acabar. Al acabar, se lo llevaron todo. Pero a esa no le pusieron tanto atrecho. No, no, tenía cosas vividas de muchas cosas antiguas. Ella me entendió mejor que vosotros. Bueno, porque tú te expresas con unos extremos, chico, que... Es que, a ver, dices que te prestan una cimulita o algo, pero no los calcetines. Bueno, yo cuando digo eso lo digo para dar un poco de vidilla, pero no digo... Eso lo he dado vidilla. Vidilla, vidilla. Echas una imagen un poco... Guarra. Guarra. En una palabra ya, guarra. En un calcetín en el salón, aunque esté limpio, es un poco guarro. La verdad, sí, para el hola, digo yo. Anda, que no la pondrían verde si se ve un calcetín de la bordeo encima del sofá. ¿Qué dirían en Sálvame? Pues tenía ni un calcetín. ¿De quién sería? Menos Álvaro Peleteiro, que lo iba a defender. Casa vivida. Casa vivida. El resto lo pondríamos verde. Bueno, más temas. Isabel Pantoja, que sigue ahí en la cárcel, no sabemos cómo, pero lo saben sus hijos que la van a ver cada semana. Sí. Primeras Navidades. No sé cómo tomaría el turno. Primeras Navidades. Las primeras... A mí me parece más interesante hablar de esto. No, espera, espera. Tienes que puntualizar. Primera y última Navidad que pasa allí. Bueno, última no lo sabemos, que nosotros el futuro no existe todavía, ¿eh? No, no, no. Pero a mí... Espera, espera, espera. A lo mejor le coge gusto y reengancha. No, porque ella cometió un error y lo cometió... A lo mejor cometió un error y no lo vuelve a cometer. Mira, no quiero ir al futuro. Voy a hablar del presente. Y el presente es, ¿qué es más interesante para saber? ¿Cómo pasa Isabel Pantoja su primera Navidad en la cárcel o cómo la pasan en Cantora sin Isabel Pantoja? Uy, pues no sé qué es lo peor, porque ella con las presas no me imagino cantando sevillanas y villancicos. Pero en Cantora, a ver qué hace. Yo creo que tampoco va a pasarse cantando sevillanas ni villancicos. Que no, ya verás. Sí, hombre, sí, cómo no. Bueno, yo me imagino que... No sé si en las cárceles tienen la costumbre de cantar villancicos. Sí, hombre, sí. Y paisoliños. En los paisoliños menos, a lo mejor en las gallegas menos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Te aseguro que estos días estuvo cantando y bailando. Bueno, no lo sé. Yo no creo que tenga el cuerpo para mucho cante ni para mucho baile. Pues ya tengo el sitio. Pues mira, si tiene que estar allí, que lo pase de la mejor manera posible. Claro. Y si es cantando villancicos, pues imagínate. A lo mejor pasarlo bien allí, no hay que pasarlo discretamente. A lo mejor pasarlo bien. Sí, Lota lo tiene que pasar. Por eso. Pero no tiene por qué pasarlo bien cantando y bailando. Bueno, bueno. Lo pasa. Pero ella es una artista. Álvaro, ella es una artista y se supone que ella lo vive. Entonces, yo me imagino que si celebra algo será cantando y bailando. Porque ella todo lo celebra así. Pues en su casa y cuando está contenta, supongo. Pero no creo que tenga muchos motivos para estar contenta si está en la cárcel y no está en su familia, pues está en otro sitio. Pero en cada sitio que está si intenta es pasar lo mejor que puede. Pues yo te digo que a lo mejor no pasa mejor que los que están en Cantora. Ah, yo creo que bastante mejor. Sí, sí, eso es lo mejor. Bastante mejor. Es que estará Agustín en el armario. Que aburridos. La abuela mía de la seminovelas. La hija con sus amigos. La hija. Ay, chunda, chunda. La hija no va a estar. Kiko también por otro lado. Kiko pinchando con alguien en una fiesta. Estará Agustín y la abuela solo. Y el niño no sabemos si se lo lleva a Isla de Luna de Miel o si se queda con la madre en el chunda chunda. No sabemos. Ni tampoco sabemos si el otro vendrá para Puebla o irá para... Para otro lado. El otro va para Puebla. Va para Puebla. Apuestas. Hombre, si estuvo aquí, ya se prepara todo. Si Jessy estuvo, lo vieron en el Arenal en un supermercado muy grande que hay allí comprando. Pues que iba a comprar. Pues a lo mejor lo pasa aquí, lo pasa en Puebla, sí. A lo mejor lo pasa en Puebla. Qué mejor sitio. Hay que llamar a los espías de... De Gadis. De Caramiñal. De la zona. De la zona de Caramiñal. A ver dónde anda. Que nos mantengan informados. Jessy J. Si toma las uvas. A ver, espérate. Que ponga a funcionar ahí a la familia. Que te informe. Bueno, ya la pondré a funcionar. Ya pondré. Está en ello. La familia ya está en ello. Tu hermana, la que no nos había visto nunca, que antes no se veía en la Puebla y ahora sí. Sí. Creo que no nos puede ya ni ver. Pelete. La vamos a mandar un beso muy grande. Con se llama Concha. A Concha. Concha, pues un saludo. Oye, Concha ya te conoce porque sabe lo que tuvo en su casa toda la vida. No, sí, pero al final estará con acuerdo con nosotras. Esta hermana Concha es una apasionada de José Antonio, ¿eh? Oye, pues hablando de Concha. Si el primero dice que José Antonio, José Antonio, José Antonio. Pues hablando de Concha es normal. Yo se le digo por mi familia. Dice mucho en su favor. El otro día encontré a una señora que se llama Concepción en la Plaza Roja, que también le mandamos un beso muy grande, que también dijo que nos seguía mucho y que te diésemos un poquito más de caña. Que no era suficiente. No sé por qué lo dijo, pero bueno, en cualquier caso... ¿Por qué tal de salud a Concepción? Aquí, aquí en la cámara. En la dos, en la dos. Aquí, ahí. Un saludo para Concepción y un día... Y otro para Concha. Si me encuentras por la calle o vuelves a ver a Rosa, explícale por qué me tienen que dar caña porque no lo entiendo. Es que no hace falta ni explicártelo. Lo debía de pillar el vuelo, lo debía de pillar el vuelo, pero bueno. Pero él se defiende muy bien solo. Sí, bárbaro. Bueno, una cosa, lo suyo. Se define. Más que se defiende, se define. Bueno, quien sí va a pasar unas navidades, o al menos parece que va a pasar unas navidades mucho mejor, es Genoveva, que se ha ido a México con sus hijos. Yo desde luego que no entiendo. Pobre mi Chavila, que tantos días sin verla, que está tan ilusionada, tan ilusionada con ella. Tú ahí ves amor. Yo sí. Mucho amor. Por ambas partes. Ir a la misa del gallo a darle gracias a Dios por esa bendición que le mandó. No, yo por ambas partes. Gracias por demandarme a Genoveva. ¿Vosotros no? A mí me parece súper solta. Eh, no. A mí también me parece súper solta. A mí lo que me parece es que lo de siempre. Siempre está bien. Que ojito con las mosquitas muertas, siempre se dijo. Y ojito con las mosquitas muertas. ¿Qué es eso de ojito con las mosquitas muertas? Porque vamos, que esto es el prototipo de mosquita muerta. Ahora, antes de que sigas, Peleteiro, que a ti no te gustaba Genoveva, te lo voy a recordar. No, 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 que no me gustaba ni me dejaba de gustar. Ni me gustaba ni me dejaba de gustar. Lo que pasa es que ahora, que a nosotros no le gustaba José Antonio. No, no, yo no estoy hablando de que me gustase o me dejase de gustar. Lo único que dije de ella es que siempre, que era un perfil normalito. Eso no significa que me deje de gustar. Y entiendo que con la pareja con la que está ahora, que tiene un perfil como el de ella. Yo no creo que tengan para nada, fíjate, el mismo perfil. O cuando menos, las parejas tienen o el mismo perfil o perfiles complementarios. En este caso, a lo mejor, vamos a las probabilidades. O amoldan perfiles. Ahora ya empezamos con la probabilidad de tener, o que él sea, y ella te, por los opuestos que se atrae. Por ejemplo, Eva González y el Cayetano. Tienen perfiles iguales. Son los dos iguales y esos. Iguales. Y por eso, cuando se dejaron, estaba escrito... Guapos, solitarios. Los dos, cuando se dejaron, estaban escritos que iban a volver. Pero también van a volver a dejarse entonces. Y son tan si esos y tan aburridos los costos. No, pero llega un momento en que se dan cuenta que esos dos carácteres son tan compatibles. Que nadie los aguanta, entonces que es el que ver eso. ¡Uy! ¿Qué estudios hacen? Ya probado. O sea, eres un psicólogo. 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 Psicólogo de la revista del corazón. Álvaro, entonces, ¿qué vuelven? ¿Solo para no estar solos? No, vuelven solos porque se dieron cuenta que los dos solos estaban peor que están juntos. Y se dieron cuenta de más. ¿Por qué va a ser triste? No. Estaban, estuvieron juntos. Ay, señores, qué pareja. Se separaron, estuvieron con otros y volvieron porque se dieron cuenta que están... Pero con quién estuvieron, hombre, que vieron con la pareja. Estoy mejor sola. ¿Pero con qué otros estuvieron? Estuvieron con otros. Ah, sí. Estuvieron con otros. ¿Y con quién? Con otros, pero... ¿Pero quiénes? Pero de manera discreta. Claro. Que lo sabes tú. Écolicua. Claro, claro. Mira, pero te que dices unas cosas. Écolicua. Bueno, pues ellos son unos y esos, pero para divertidos y flamencos y felices, ya están Bigota, Rosetti y Teresa Campos, que por cierto, es una de las super noticias que nos ha dejado este año. Bueno, la super, super, super. Nadie se lo esperaba. Esa sí que está feliz. La super noticia. Y con Teresa Campos. Bueno, bueno. Y que son complementarios, son iguales. Complementarios. Son complementarios. Uno cuenta chistes y la otra se ríe de ellos. Y otra tiene un sentido del humor que es muy afín a los chistes que cuentan. Claro. No te creas. Si son afines, son complementarios. No te creas que María Teresa Campos tiene mucho sentido del humor. ¿Quién? María Teresa Campos. Ay, sí tiene mucho sentido del humor. Sí, sobre todo cuando va en contra de ella. Yo creo que tiene más que su hija Terelu. Bastante más. Terelu está así como más picadín. Un pellizquito más. Sí, muchas más. Cuando se meten con alguien, hombre, el sentido del humor, por muy agudizado que lo tengas, está molesta, aunque sea un chiquiritín. Pero salta a la primera, ¿eh? No, yo creo que conste que yo creo que ella es buena. Es correcta. Chiquiritín. Piticlin, piticlin. Bueno, y Darek y Susana, ¿tú por qué lado ibas? Con Darek y Susana iban por el amor. No, yo iba un poco en un principio cuando Ana lo dejó de lado a él. Ana lo dejó, Ana lo dejó. Te recuerdo la historia. Ana dejó a Darek. Darek dejó a Ana y se fue con Susana. Lo cual para Ana fue una puñalada trapera bien dada. Y yo ahí estoy con ella. Rompió relaciones con su amiga Susana en toda la vida. Ana dejó a Darek y Darek se marchó con la amiga. Que no, señor. No, no fue así. Entonces, como la cogió en su seno, la amiga, al exnovio, a ella le pareció mal y fue cuando rompieron relaciones. No es verdad. Es decir, una cosa es lo que cuenten las revistas. Yo sé lo que te cuento, Ana. Escucha. ¿Qué es lo que es? Escucha esto. A ver, tienes la información privilegiada como la de los tindales de Sevilla. Tengo una pregunta que hacerte. De verdad, ahora de la buena. Eres normal. De la buena es. Tú al final te acabas creyendo estas cosas. No, no. Tú lo cubres. No, a mi Anita no la deja. Esto es que tal. Y ya te lo he dicho. Ana no de cosas que no admite, de sus seres queridos. Y hace, no, 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 no. Ana nunca la dejó nadie. No, no estoy diciendo que no la haya dejado nadie. Lo único que estoy diciendo es que en este caso tenía más que perder el Dare que ella. El Dare me dada. Bueno, eso es otra cosa. Que tuviese más que perder Dare que ella es otra cosa. Sí, hombre, sí. Es ella la que deja. Mira, pero también tenía más que perder Dare con la que está ahora y también la dejó. Ahora volvieron, pero la dejó y también era él el que tenía que perder. Porque ella no tenía nada que perder. Sí, porque era su representante. Sí, era su representante, pero muy perfil. Después volvió, porque no tenía nada que hacer. Muy perfil límite. Muy perfil límite. Es decir, es perfil límite. Ay, perfil. Como el tuyo entonces. Por si sola no vende nada. Vale, vende de vez en cuando. Bueno, vale. ¿Sabes qué pasa? Lo mismo si eres compañero de una que si eres compañera de otra. Porque si todos levantamos la mesa y nos vamos. Susana tampoco tiene que vender. Nada. Ya vende sus productos. Sus productos por ella. Sí, pero alguien que vive de sus productos y que vive de imagen tiene que estar más aquí. Ella no necesita salir en la revista porque ella es representante de los favores. Y aparte, ¿qué pasa? Una cosa. A él le gustaba la vida que llevaba con esta y el estatus que tenía. Mira, mira si no tiene. Mira, mira si no tiene. Mira si no tiene. Mira si no tiene. Mira si no tiene. Bueno, un repaso rápido que se nos acaba el tiempo. Y yo he elegido las cinco noticias más leídas en una de las revistas del corazón de todas las semanas. A mí me ha sorprendido mucho. Son las noticias más leídas de esa revista en su página web. La primera es Alfonso Arús y su mujer, vidas separadas. Qué paradas. Eso es lo que hay que tanto nos... Yo también lo leí y me sorprendió. Es bueno. Yo no sabía que estaba separado. Yo pensé que pasaba así. No sabía ni que estaba casado. Vamos, es que vamos, Alfonso Arús, como que ya me parece como de otra época casi. Sí, sí, de los ochentas. La segunda, Paula Echevarría y Bustamante al borde de la semana. Esa puede ser, que sea de las más leídas. Porque todas las semanas se lee. Todas las semanas se lee. Todas las semanas se lee. En un año esa noticia salió 500 veces. Y yo creo que el 2015 va a ser su año. ¿De la rotura? ¿De la rotura? Tú para Londres y yo para Nueva York. Yo casi me decido que no. Yo tampoco. Yo creo que me voy a seguir. Yo ahora te digo, son todos terrenos. ¿Tú ves amor? ¿Eh? Yo sí. Aunque todo el mundo me dice que no. Ya lo sé. Bueno, pues nada. Te juntas aquí con Álvaro, que veo mucho amor en eso. No veo mucho amor, pero veo que una relación que puede... Yo la veo estable. Independientemente de que todas las relaciones, insisto, están sujetas a avatares. Y que es difícil. En este caso van a aguantar un tiro. Bueno, la siguiente es bastante creíble. Españolas en toples. Bueno. También. Tampoco me la crees, no. Españolas famosas en toples. Pero ¿qué pasa? El intervío ya saca poco toples. Ahora que... La siguiente, ideal para ti. Iba a buca el desnudo. Bueno. Bueno, o sea que ya veo que los españoles, las noticias que leen... Bueno, ¿a dónde van? En las revistas del corazón. Claro, claro, exactamente. Pero yo tampoco. No les importa. Tampoco. Vale. El peletero, para empezar, ya no saben ni quién es Iba. No, no. Es que ya le estaba viendo la cara de pez que tenía. La del príncipe. Y dije, este no sabe ni quién es Iba. Vale, vale, sí, yo no sabía. No sabía ni cómo era. Esa es cuáles son el príncipe. Sí, de una serie. De televisión. De televisión, de los marroquíes y demás. De Ceuta y Melilla y Coronado y todo eso. Bien, 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 bien. Aprobado. Pues ahora ya sabes quién es Iba. Admitimos pulpo como animal de compañía. Pero no vi ningún episodio. No vi ningún episodio. Bueno, pero sabes de qué vas. Y la última noticia, atención, atención, ni Sara Carbonero, ni Iker Casillas, ni nada de nada. Shakira embarazada por segunda vez. Es una de las noticias más. Pero ¿no os parece curioso que todos los lectores de esta revista no les interese ni la Pantoja, la iglesia en la cárcel, ni Ana Obregón, ni Ana Obregón, ni la Preisler, ni la Preisler, que es miudo este año, ni la Familia Real, ni la Ruquesita, ni nuestra Ruquesita, que es la verdad. Alfonso Arus. Alfonso Arus. Ay, Dios mío, Alfonso Arus. De todas formas, a lo mejor, es que esta revista va un poco paralela. ¿Sabes lo que pudo pasar? No, 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 es una revista. No voy a decir el nombre porque a lo mejor digo Leturas, y es Leturas. Sabía que era una de ellas. Una revista en su edición online ha hecho las cinco noticias más leídas. Pues nada, me voy a buscar todo Alfonso Arus porque no sé nada de su vida. A ver, pero a lo mejor los lectores precisamente que entraron en esa noticia fue porque no sabían nada de Dijero. ¿Y esto qué es? Bueno, pero no, pero tantos. Pero lo más leídos. Hay muchos curiosos en este país. ¿Tan? Más de lo que curiosos. ¿Tú piensa que en esa noticia no entró peleteno? Mira, o sea, imagínate. ¿En qué perfil es el que entra ahí? Entras en la página online y te ves varias noticias. Explícamelo. ¿Y esto? ¿Aquí qué pasa? No sé. Tú eres de las que entraste. ¡Hombre! Ahora lo entendemos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa especial de fin de año. Y a mí me gustaría que cada uno dieseis un deseo. Seis los primeros que lo hacéis. Así que no vais a coincidir con paz para el mundo y esas cosas con nadie anterior. A lo mejor lo deséis, pero no vais a coincidir con nadie. Yo voy a pedir un deseo. Yo voy a pedir eso que Dios me dé muchísima paciencia para soportar al volpeleteiro porque estoy al límite. Álvaro Peleteiro, ¿cuál es tu deseo para el 2015? Yo deseo lo mejor para vosotros independientemente de que yo pueda ser un poco cargante, un momento determinado. ¡Ay, qué bonito! Pero si os lo dije al principio que hoy venía tarta de merengue. Hasta luego. Teresa, deseos para el 2015. Que sigáis como estáis ahora, que me encantáis los cuatro. Y feliz año a todos. Gracias, Teresa. Y cierra mi rosa. Pues yo felicidad para todos. Nosotros, vosotros, para todos. Y ellos. Y ellos, exactamente. Nosotros, nosotros y ellos. Para los de perfil bajo, los de perfil alto, los de perfil complementario. Para todo el mundo, felicidad. Y para los autosos, para los retángulos, para todos. Sí, felicidad para todo el mundo. Bueno, pues felicidad para todo el mundo y hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias.